La verdad es que yo desconozco de fondo cuál es la plataforma que en un momento dado se puede tener con este tipo de iniciativas que son buenas. Finalmente el sector terciario siempre ha apoyado las iniciativas para darle trabajo a los jóvenes y además para permitirles trabajar a muchos estudiantes. Sin embargo pues una medida como esta tiene que tener un carácter bien estudiado para que eso no genere controversia con otros grupos también que tienen otras necesidades. Entonces pues creo que ahí el regidor deberá de analizar bien la posibilidad de tener una propuesta de esta envergadura. Y en el caso de nosotros, que es lo que yo te contesto, nosotros siempre hemos estado dispuestos a darle trabajo a la gente, a permitir, y tenemos muchos convenios con universidades, con escuelas, para permitirles que hagan sus prácticas sociales y que tengamos un modelo de formación dual, no solamente desde que salen o terminan la carrera, sino desde que la están estudiando. ¿Sería muy apresurado entonces o así? Ya estamos fuera de tiempo, ahorita ya estamos en enero, pero bueno, pues si ellos traen todo el estudio que se tiene que hacer en esta materia, sería bueno que lo pusieran en la mesa y seguramente si es una buena propuesta no solo para el empresariado, para los estudiantes, sino para toda la sociedad, pues entonces creo que la valoración no depende de la Cámara de Comercio y de los comerciantes, sino pues de la legislatura, hay una hacienda estatal, hay una hacienda municipal, ya hay una ley que se tiene que respetar y sobre ese marco hay que moverse. Muchas gracias.